Hola mi queridísimo Tauro, bienvenido a mi canal. Hoy quiero compartir contigo esta lectura especial para la luna nueva en el signo de Piscis. Antes de comenzar, quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de Tauro, que gracias a vuestras suscripciones, vuestros likes y vuestros comentarios, hacéis que cada día esto sea posible. Si acabas de llegar a mi canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas, ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz. Así que mi queridísimo Tauro, millones de gracias de corazón. Dicho esto, que es lo más importante para mí, quiero recordarte que son lecturas generalizadas y que es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los Tauro, pero seguro que encuentras un mensaje importante y poderoso para esta lunación. Recordarte que esta lectura es para Tauro de Sol, Luna y Ascendente. Por eso mi queridísimo Tauro, es muy importante que también sequees la lectura de tu Ascendente. Ahora sí, vamos a ver tu lectura de esta luna nueva en el signo de Piscis. Esa luna que nos invita a reflexionar, a buscar nuestros sentimientos más profundos, a entender nuestras emociones. Para ello, solo voy a utilizar un tarot y dos oráculos. Así que vamos a ver qué energías, qué emociones se van a mover para ti. Una cartita para Tauro. Ahí está, fíjate, nos salió la carta de la torre. En la base se nos queda el 6 de bastos. Y vemos ahí al caballero cómo va triunfante con su caballo, su corona de hojas de laurel y sus bastos llenos de flores. Esta carta del 6 de bastos maneja la energía de Leo y de Aries. Esta carta nos viene a decir que para ti, mi queridísimo Tauro, en esta luna nueva va a haber un reconocimiento, va a haber una victoria material, va a haber éxito, mucho éxito para ti. Porque fíjate que en la mesa se nos ha quedado la carta de la torre. Esta carta nos viene a indicar para ti que va a haber un antes y un después en esta luna nueva. Como que va a haber un cambio, una revelación. Nos viene a decir que va a ser el fin de algo. Como son esas emociones, esas creencias que tenemos que no son nuestras. Y esta luna nos viene a eso, nos invita a eso, a reflexionar, a buscar esos sentimientos tan profundos. Pues es muy probable que todo lo que tú te creas, que tú eras, se caiga y que vuelvas a renacer, todo renovado. ¿Vale? Es como que eso, que viene ese cambio para ti, esa revelación. Vamos a ver qué nos quieren decir para ti tus guías, tus ángeles, el universo para esta luna nueva. Una cartita para Tauro, por favor. Ahí está. En la base, fíjate, se nos queda la carta de la respuesta. Y vemos ahí a una bombilla. Como dentro, no sé si se aprecia, tiene un corazón. Esta carta nos dice, escucha a tu corazón. Mira en tu interior. Entonces, todo se aclarará. Fíjate a mi queridísimo Tauro, pues que esta luna nueva en Piscis va de eso, ¿no? De mirarnos dentro, de mirar nuestras emociones, de mirar nuestro corazón, de buscar, de escucharlo, para así encontrar el camino más adecuado a nosotros, o sea, lo que necesitamos sanar o iniciar como esa torre que ha venido, ¿no? Para llegar a ese triunfo, con esa valentía. Porque en la mesa se nos queda la carta número 25 y te pone la larga vista. Y vemos ahí un camino con un círculo donde se ve el cielo. Y te dice, concéntrate en tu intuición para tener una nueva visión. O sea, fíjate que, como que sincronicidad de cartas, ¿no? Te están diciendo, pues que tienes que meditar, que contemplar, contemplar. Y concentrarte en esa intuición, en esas emociones, en esos sentimientos tan profundos. Y mirar, escuchar a tu corazón para que todo se aclare. Porque fíjate que aquí nos dice que todo se va a aclarar, que tienes la respuesta. Y aquí que hagas caso a tu intuición para tener una nueva visión de todo, junto con la de la torre, ¿no? Como un nuevo, una revelación, un nuevo cambio, un cambio radical para ti. Va a haber en esta luna nueva, mi queridísimo Tauro. Vamos a ver qué consejo nos quieren dar también tus guías, tus ángeles, el universo. Una cartita para Tauro, por favor. Ahí está. En la base se nos queda la apatita. Y te dicen, progreso, no perfección. No te compares con los demás ni te juzgues. Céntrate por el contrario en todo lo que has aprendido y en lo lejos que has llegado. Fíjate, mi queridísimo Tauro, pues que esta luna también nos viene a decir, nos viene a indicar eso, ¿no? Como que no te fijes en los demás, fíjate en ti, en ti mismo, en lo que tú quieres. Progresa hacia adelante, pero sin querer tenerlo todo perfección, todo muy terrenal, ¿no? Porque esta carta es dejarnos llevar, o sea, esta luna, perdón, es dejarnos llevar hacia lo divino, fluir con lo divino, fluir con el universo, fluir con nuestras emociones. Porque en la mesa se nos queda la carta del granate. Y te dicen, purificación y desintoxicación. Ha llegado la hora de eliminar las toxinas físicas y energéticas de tu vida. Fíjate, mi queridísimo Tauro, pues que justamente es eso, ¿no? Lo que la luna nueva nos dice, que tenemos que eliminar las cosas que no son nuestras, las creencias que no son nuestras. Los patrones que vamos cumpliendo y que no son nuestros, ¿vale? Lo que tenemos que ver es mirar hacia nosotros mismos, mirar en nuestro interior para dar paso a ese nuevo comienzo, meditar, contemplar nuestras emociones, nuestros sentimientos más profundos, concentrarse en esa intuición para poder llegar a ese triunfo, a esa estabilidad, a esa victoria, a ese éxito, a ese reconocimiento, ¿vale? Reconocerte a ti mismo, mi queridísimo Tauro, reconocer las emociones. Así que muchísimas gracias por acompañarme un vídeo más, por escuchar lo que las cartas querían decirte con esta luna nueva en el signo de Piscis. También decirte que he subido un vídeo hablando más profundamente de esta luna para que así entiendas un poquito mejor de qué va a ir esta lunación. Si te ha gustado, te invito a que le des a un like, te suscribas, lo compartas con quien tú quieras que lo necesite y muy importante, darle a la campanita para que YouTube te avise de los nuevos vídeos que vaya subiendo. Así que mi queridísimo Tauro, millones de gracias por escuchar lo que la luna quería decirte, que te abras a ese nuevo comienzo, que te abras a esas nuevas emociones, a ese nuevo camino, que salgas triunfante, que mires a tu corazón y que encuentres lo que tanto anhelas. Que pases una feliz luna nueva, nos vemos muy pronto.